Se iban a Francia, se iban a Alemania, se iban a Suiza y no tenían ni estudios ni tenían empleo. Hoy se van los mejores, bien formados, con buenos estudios, con buena educación y sin empleo. La democracia ha cumplido, quien no ha cumplido es el capital que está dejando a esos niños de nuevo en el camino. Esa es la diferencia de aquella época y de lo que tenemos hoy. Esa es la diferencia.